1 1 3 4 4 5 5 6 6 7 7 No, no, es más, voy a hacer coca, voy a hacer coca, voy a hacer coca, espérate, que no se coge esa vaina. Hay que ver si es agua, eh. No, 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 ok, está bien. Oye, dime, eh, esta es la página esta. ¿En cuál página? En cuál página tú estás. Ah, ah, ok, ya lo voy. Bueno, yo lo voy abajo, ahí se entra. Ah, está bien, está bien, lo hago de un cliente. Capicúa. Ey, espérate, ¿cómo es el Capicúa, papá? Claro, pues Capicúa, yo lo voy a hacer. No, no, pues usted agua, usted agua, pues. Mira, yo lo pasé con picha, yo lo que quiero. No, porque yo paso, ¿sabes cuál? No, yo paso.